AGP Producciones Una de las productoras de eventos más importantes de Colombia Con la seriedad, calidad y garantía que su público merece Una trayectoria que lo dice todo Con grandes presentaciones 27 de agosto del 2011 El Gran Combo de Puerto Rico y Cheruan Dújar 17 de marzo del 2012 Pico Rojas, Rey Sepúlveda y Giancarlo Centeno 1 de diciembre del 2012 Yo me llamo José José Nino Bravo y Ana Gabriel 16 de febrero del 2013 Santiago Cruz 8 de junio del 2013 Carlos Tremera, Pedro Arroyo y Tony Vega Y ahora Papayán se prepara para recibir al Rey del Despecho Darío Gómez Pero tengo que ser fuerte Aquí estoy sobrando yo Oye mi amor Me estás haciendo tanta falta Que te detiene Cuando te perdí Sentí un dolor 27 de julio Coliseo La Estancia Un concierto como solo lo puede hacer AGP Producciones